El pan de muertos es un elemento típico de la celebración 2 del 2 de noviembre. ¿Sabe cómo se prepara este alimento? Aquí se lo mostramos. En la Juárez. El pan de muerto es un pan dulce mexicano que es típico de la celebración del Día de Muertos en la cultura mexicana y que se coloca como ofrenda en el altar dedicado a los santos difuntos. Con un sabor especial, este postre típico de México está hecho a base de harina, levadura, esencia de naranja y azúcar. Pero alguna vez se ha preguntado cómo se prepara este delicioso pan. Y ahora nos trasladamos hasta una panadería local para ver cómo es que se hace el pan de muerto en la comarca lagunera. Acompáñenme. Todo comienza en el amasijo, corazón de la panadería, donde desde el 24 de octubre comienza la elaboración de este tradicional platillo. Y ahora nos encontramos en el amasijo de la panadería, donde nos van a enseñar cómo elaborar este tradicional pan de muerto al estilo lagunero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ya una vez teniendo la masa reposada, ya una vez cuando ya la boleamos, que a nosotros así le llamamos al hacerle bolita, la dejamos reposar otro rato, ya una vez que esté reposada pasa a este paso. Lo que viene siendo que le vamos a poner los huesitos arriba, ya una vez aplastada la masa. Y después de ahí, ¿cuánto pasa al horno? Después de ahí tiene que dejarse reposar otros 20, 30 minutos, y una vez que ya está reposado, la masa otra vez se calienta el horno, igual 15, 20 minutos, y una vez ya teniéndolo caliente, ya se mete el pan. Y finalmente se glasea con azúcar. Sí, finalmente se derrite mantequilla, se unta de mantequilla, y ya después se polvea con azúcar. La preparación de este pan es completamente artesanal y tiene una duración aproximada de dos horas y media, desde que se realiza la mezcla de la masa, la cocción en el horno, y por último la decoración del pan con cristales de azúcar, o incluso con relleno de cajeta o de chocolate. Y así es como día a día se elabora pan artesanal de muerto en la comarca lagunera. ¿Una invitación para que consuman local? Claro, que vengan y prueben aquí en las panaderías de la laguna, en todas las panaderías, el pan artesanal que se elabora aquí en toda la laguna, en la región de la laguna, que es mucho mejor que en cualquier otro lado. Bueno, pues con imágenes de Cristian Ortega, reportado para Telediario Edna Juárez.